¡Ah! ¡Pero lograrás hacer algo como esto! Sí, lo intentaré. ¡Ah! Muy bien. Hay una forma práctica para pelear con esta transformación. ¿Quieres saberla? Sí, por favor. Durante una batalla, debes usar tu máximo poder desde el principio. Una transformación consume tu ki en grandes cantidades. ¿Quién lo diría? Bueno, apuesto a que ya lo sabes, pero te enseñaré algo más. Y es... que jamás confíes en los demás. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Frost, del Universo 6, ha sido eliminado. ¡Miren! ¡Ya se levantó! Gohan, ¿te encuentras bien? ¡Ah! ¡Eso fue increíble! ¿Acaso esos dos fingieron tener una batalla de verdad? Cuando me golpeó, sabía que no era algo serio. Así que entonces le seguí la corriente y continué sin decir nada... ...para llevar a cabo el plan de Freezer. Sabes, si hubieras sido tan tonto como para no darte cuenta, te habría matado. ¡Me engañaste! ¿Crees que alguien como yo haría una alianza con un vil novato? ¿Qué, qué? ¿Me consideras un novato? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a tratarme como un novato cualquiera? ¡Maldito miserable! ¡No lo harás! No toquen desde las gradas, ¿sí? Si lo vuelven a hacer, el Universo 6 será aniquilado, ¿sí?